¡Papilón! 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 ¡Dale rico vacilón! No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Y mi rostro sonríe Mientras mi alba llora Su lamento de amor ¿Por qué? No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Llevo la vida de un triste payaso Llevo la vida de un triste payaso Rosado de amor Rosado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papilón, papilón Largo vacilón Puto pelu Grüe Balón Un saludo Que sonrudo El saludo El saludo Isabel La vida de un triste payANT Los peligros El saludo Gracias.